La juventud, a esta hora, siempre llega la juventud a hacer acto de presencia, nos incluimos Nick Merillo, por supuesto. Sin duda alguna, yo estoy fuera de la ley, pero todavía estoy. No importa, te podemos incluir. Y es que nos acompañan Douglas Mujique, quien es consejero de la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela, y también Cristóbal Ardila, quien candidato a la presidencia del Centro de Estudiantes de la Escuela de Educación. Con ellos vamos a conversar. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, casi noche. Bienvenido acá a este dando y dando, porque recientemente se realizaron elecciones en la Universidad Central de Venezuela y yo creo que ese es el primer tema que debemos abordar con ellos. Así es. Hubo elecciones el viernes. Así es. Y aparte de algunos incidentes que hubo en la universidad, que generalmente, además, uno que ha sido, se ha visto, no sabe que la elección es en donde no haya de repente alguna trifulca, una pequeña trifulca, lamentablemente no son elecciones, cosa que debería cambiar sin duda alguna, pero generalmente es así. Pero más allá de eso, analizando los resultados, vemos que las fuerzas progresistas dentro de la universidad no obtienen ningún puesto, ningún escaño dentro de la estructura. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa dentro de la Universidad Central de Venezuela que no obtuvimos, aunque sí obtuvimos centros de estudiantes, si más no me equivoco, y también entonces vemos que estamos como que con una fuerza atomizada en las escuelas, pero no hay un esfuerzo orientador hacia la suma de voluntades en función de la estructura tradicional de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central. ¿Y cuál es la lectura que ustedes le dan? En este caso, Douglas Mujica. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, tuvimos el viernes elecciones allá en la universidad. Como sabemos, bueno, es una universidad básicamente de derecha, una universidad que es el último reducto de lo que sería la oposición acá en Venezuela. Y bueno, nosotros no seamos muchos allá, seguimos dando la batalla. En estas elecciones tenemos un grupo de compañeros que sí llegaron por lo menos a entrar en lo que es la estructura de la Federación de Centros, como es el compañero Kevin Ávila, que es presidente actualmente, hasta que no se nombre el nuevo presidente de Trabajo Social, y el compañero Douglas Altuve, que es el actual presidente del Centro de Estudiantes de Historia. Ellos, según nuestros cálculos, porque todavía sí hay un grupo importante de votos que todavía falta por escrutar. De Maracay, generalmente siempre son los... Maracay y los núcleos edos que son Barcelona, Barquisimeto, Bolívar y Puerto Ayacucho. Son los que falta... calculamos que entonces ellos llegarían a estar en la Secretaría de Asuntos Nacionales de la Federación de Centros. Pero ahí, bueno, en comparación con el año pasado, hemos subido algunos escaños. O sea, vamos, en alguna manera, recorriendo una importante estrecha. Ahora, ¿cuántas planchas iban del proceso revolucionario aquí? Porque si hubiesen ido unidas, quizás hubiésemos ascendido mucho más, ¿no? Bueno, las dos, por decirlo así oficialmente, que estuvimos en los comicios, es la plancha Patrias Universidad y la que se llamaba Voz Crítica, de unos compañeros que son principalmente de ingeniería. ¿Y qué tanto? Usted dice que ha aumentado o sigue creciendo esa fuerza progresista dentro de la universidad. ¿Qué tanto ha crecido? Bueno, hasta el año pasado solamente teníamos trabajo social y historia. Ahora tenemos sociología, antropología, bueno, nosotros consideramos que sí ganamos el Centro de Estudiantes de Educación. O sea, que ya son cinco centros de estudiantes que ahora vamos a estar trabajando por esas verdades reivindicaciones estudiantiles. Y ustedes tienen una denuncia en específico en relación a la Escuela de Educación, ¿verdad? Sí. Nosotros el día viernes recordarán que, bueno, se presentaron estas situaciones irregulares. En ese momento se pierden las boletas de lo que se llama el régimen anual de la Escuela de Educación. En el momento se nos dice, en toda esta confusión que se presentó con la bomba lacrimogena, que posiblemente las tenía el personal técnico, que ahí es donde nosotros nos enteramos, que en nuestras elecciones las maneja una compañía privada, que nosotros no sabemos ni cuál es el nombre ni cómo fue la licitación para que esa empresa se encargue de nuestras elecciones en la universidad. ¿Quién decidió? No sabemos. Nos enteramos es cuando nos dicen que posiblemente ese personal técnico, esa compañía, tiene esas boletas. ¿Y siquiera aseguran? No, no. ¿Y cuál es la función de esta empresa? Ellos tienen supuestamente las máquinas escrutadoras, porque las escrutadoras son con tarjetas que se les llenan los ódulos y ellas las cuentan. Que ha sido un sistema que se ha utilizado durante años en la universidad. Sí, sí. Pero las máquinas ahora las tiene esta compañía privada que no conocemos el nombre. Entonces, esto es el caso que el día sábado nos dicen, bueno, con la confusión vayan el lunes a la comisión para que se les den los resultados. El sábado, el profesor Tony Chacón hace una rueda de prensa y explica que la totalidad de las escuelas han sido escrutadas de Ciudad Universitaria de Caracas. Nosotros vamos el lunes, el lunes nos recibe una persona de la comisión electoral, nos dice efectivamente las actas de la escuela de educación están escrutadas, pero necesitan esperar a la otra plancha para que les entreguemos los resultados. Nos hacen esperar casi toda la mañana, nos dicen que nos van a atender a las 3 de la tarde, casi cerca de las 4 de la tarde sale el propio profesor Chacón y nos dice que lamentablemente las boletas se las robaron y que nada de la votación de la escuela de educación aparece. Y nadie se responsabiliza por eso. Y ellos dicen que ellos no se responsabilizan porque como comisión electoral central, ellos solamente son responsables del co-gobierno. Pero ese no es todo el problema allí. Ellos hoy publican, digo el día de ayer en la tarde, publican en esta página, que es la página de la comisión electoral, este documento, que es los resultados del co-gobierno, que sería entonces la responsabilidad de la comisión electoral central. Allí aparece... Perdón. Ok, esto es el boletín número 28, 2010, con los resultados a lo que es co-gobierno, consejo de escuela, consejo de facultad, consejo universitario. En el caso de la escuela de educación, si pueden ver aquí, ampliamos solamente la parte de... Ahí está. Vemos que la plancha Alianza 3 saca 338 votos y la Alianza 3 es la plancha de derecha. Ajá, la otra plancha. Y la plancha GEPL, a la que nosotros pertenecemos, saca 235 votos. El detalle está en que si usted ve los números que están aquí, ya aquí hay 300 votos. 108, 213. Y el total que nos dan... Es de 235. Es de 235. Entonces, lo que quiere decir que si usted suma esos votos, debería dar es 460. Nosotros pensamos, bueno, ¿y cerró se dio en la escuela de educación o se dio en otras escuelas? Pues, es la única escuela donde se roban las actas, donde se roban las boletas y donde los resultados están mal sumados. Están mal. Bueno, a su lado se encuentra Cristóbal Ardila. Cristóbal, ¿qué acciones ustedes tomarían para resolver este caso que es muy grave? Y en un lugar donde ni siquiera se responsabilizan por las actas luego de un ejercicio de votación. Bueno, buenas noches y gracias por la invitación. En un principio estábamos con la opción de que aparecieran las boletas. Porque si las boletas fueron custodidas el día viernes, resguardadas en el aula magna, eso quería decir que las boletas estaban allí. Pero ya después... Pero no hubo un escrutinio el mismo día. Sí, el escrutinio se da ese mismo día. Y no fue público. El problema resultó fue que cuando se presentaron los sucesos de la noche, nosotros estábamos en el conteo de nuestras boletas, que era presencial, o sea, anual. Y las boletas desaparecieron. O sea, todo el mundo se resguardó dentro del aula magna y las boletas quedaron fuera. Lo curioso del caso fue que solo se llevaron las boletas. O sea, no se llevaron elementos tecnológicos. Entonces, nosotros en un principio queríamos que las boletas aparecieron. Pero ya con todo lo sucedido, ya no necesitamos las boletas porque esa boleta ya está iniciada. Ahora, quizás para los introducores de usuarias, ¿por qué aparecen los resultados de co-gobierno y no aparecen los resultados de gobierno? Porque se lograron contar antes de que empezaran. Las de gobierno eran las últimas que se contaban. Y es justo en ese momento que empieza la situación de las bombas lagrimógenas. Incluso se alcanzaron a contar en las boletas de gobierno fueron las de EUS. Y en las de EUS, pues, obtuvimos una mayoría de 80 votos de diferencia, que fueron 115 a 35 para la otra plancha y 115 para nosotros. Entonces, las boletas que se perdieron fueron las de anual. El problema está en que nosotros ya no queremos las boletas, porque las boletas si ya no estaban, o sea, ya están viciadas. Y cualquiera que sea resultado... A ver, no saben quién manipuló a esa boleta. Eso implica entonces la repetición de las elecciones. Exacto. Ahora estamos trabajando... ¿Es posible eso? Sí, hoy tuvimos una reunión con el representante estudiantil de la Comisión Electoral y él se retractó porque fue él mismo quien nos recibió ayer lunes y nos dio la información, la información mala, pues, que las boletas habían sido escrutadas. Él se retractó y dijo que había una confusión entre la que maneja la base de datos y él, y nos ofreció repetir las elecciones para el 26 de noviembre, junto con los segresados. Ahora, pero eso tampoco puede quedar impune, ¿no? O sea, es una de las solicitudes que estamos haciendo, que se haga una investigación porque esas boletas llegaron a la custodia directamente de la Comisión Central. Alguien tiene que responsabilizarse, porque no es solamente la escuela... o sea, que solamente fue la escuela educativa a la que se le pierde. Por palabras del mismo profesor Chacón, nos dijo, cuando estuvimos el día de ayer allá, el que tomó las boletas sabía qué estaba haciendo, porque allí no se perdió las cosas. Con toda la intención. No se perdieron otros elementos que estaban allí tecnológicos que pudieron haberse sustraído. Eso es lo que quería eran los votos. Solo lo que quería eran los votos de educación. Sin duda. Yo también quiero recordar que nosotros somos el equipo que llevó a cabo este recurso de amparo, solicitó el recurso de amparo por este grupo de estudiantes, que no se les permitía continuar estudiando en la escuela de educación, que gracias al apoyo de la Defensora del Pueblo nos fue concedido. Desde ese entonces hemos recibido una persecución constante. Y nosotros, yo particularmente, lo digo responsablemente, considero que esto es parte de esa persecución. ¿Cómo es posible que solo en la escuela de educación y los votos son mal contados solamente para nuestra opción? Para la otra opción no. ¿Y hay antecedentes de que una situación como esa que les ocurre a ustedes se haya presentado anteriormente en otra escuela? Nosotros estuvimos hablando con algunos profesores y ellos nos han dicho que en la historia de elecciones nunca se ha presentado un evento como ese. Simplemente sucedió el viernes, casualmente fue para nosotros. Y bueno, creemos que, como dijo el profesor Tony, que el que se llevó las boletas era porque sabía lo que estaba haciendo y estaba manejando unos intereses. Con una intención clara. Exacto. Entonces, creemos que, bueno, lo que vamos a hacer ahorita es repetir las elecciones. ¿Pero está confirmada esa fecha? No, todavía no porque todavía estamos en, como quien dice, llegar a de acuerdo con la otra parte. Si esa fecha les parece. Nosotros la consideramos adecuada primero porque estará toda la logística para las elecciones también de egresado. Entonces, en ese sentido, obviamente, que en una manera de ahorrar es viable que sea esa fecha, que sería el próximo viernes. Aprovechar la logística. No, es que viene el otro día. Exacto. Y Nígmer preguntaba sobre la opinión de los estudiantes. Sí, ¿qué opinan los estudiantes? Lo que son fundamentalmente los afectados porque fueron sus votos los que se extraviaron. Claro, ustedes son estudiantes, pero en todo caso, ustedes estaban representando una de las fuerzas que estaban tratando de definir en ese proceso electoral. Pero la masa estudiantil que votó, ¿cómo se ve afectada y qué está proponiendo la masa? Efectivamente, hay calada en el asunto de la repetición de las elecciones. Porque no puede ser que se espere a que la otra parte también coincida en la fecha y la gente. Bueno, esa mañana estuvimos pasando por los salones informando lo sucedido y de verdad que la cara de preocupación de los estudiantes se notó bastante. De preocupación y de molestia. De molestia porque fue dos hechos irregulares que se cometieron en la escuela de educación. Entonces, ellos nos preguntan que si se van a repetir las elecciones. Y nosotros le confirmamos que sí, que se van a repetir las elecciones con las condiciones objetivas de la comisión electoral que siempre se ha manejado. ¿Y qué opina la otra opción? En este caso, la que allí aparece ganadora luego de ese conteo de resultados. Bueno, en cuanto a este hecho del cambio, ellos han guardado silencio. Es más, a nosotros se nos cita la comisión electoral y nosotros esperábamos que ellos también aparecieran para que se les dieran los resultados y ellos en todo el día no aparecieron. O sea, para nosotros es claro que ellos sabían que ellos habían perdido esa elección y no tenían nada que buscar allá, pues. Pero obviamente que allí nos desaparecieron las boletas y... Ahora, fíjense, más allá del resultado electoral y del dilema que está pasando en la escuela de educación, ¿qué planteamiento hay en función precisamente de la transformación de estos procesos electorales que muchas veces terminan prestándose a esto en relación a incluso lo que es la estructuración de los consejos estudiantiles y en relación a nuevas formas de organización en la universidad? ¿Ustedes tienen un planteamiento en relación con eso? Sí, nosotros queremos que a partir de este momento y por esta experiencia, nosotros consideramos que las elecciones para gobierno estudiantil deben tener un mayor control de los mismos estudiantes. Nosotros no podemos seguir dependiendo ni de un grupo de profesores, que si bien agradecemos de repente su trabajo allí, pero nosotros tenemos que tomar las riendas de las decisiones del gobierno estudiantil, sin contar con el hecho de que eso nos parece muy extraño, esa presencia de esa empresa allí sin consulta de los estudiantes para manejar las elecciones de los estudiantes. Ya por último, Cristóbal, ¿acciones que van a tomar, que tienen ustedes previstas en los próximos días para allí entonces confirmar esa fecha para realizar este proceso electoral? Bueno, en un principio estábamos haciendo las acciones de forma pacífica en la escuela, protestas, de pronto que los compañeros, los que están de acuerdo, acompañarnos en protesta pacífica, pancartazos, sin perjudicar las clases, porque no queremos eso, lo único que queremos es que se escuche, que la escuela de educación no está silenciada, que haya estudiantes que quieran un cambio y que yo estoy seguro que el viernes lo decidieron. Ahora, sería importante la fiscalía también, tomen en cuenta esa opción, en el sentido especialmente del asunto de que le pongan una empresa que ustedes ni conocen para mediar el proceso electoral, ¿no? Bien delicado eso. Sí. Así es, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Se trata de Douglas Mujica, Cristóbal Ardila, de la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela. Esperamos pronto, pues, tener información con respecto a este proceso que se pueda repetir. Es importante lo que sea enigmer la investigación de lo que ocurrió, que eso no se puede dejar de lado aún y cuando se realice este proceso electoral.